Ustedes han estado en la historia metidos anteriormente en tiraeras con los que antes estaban, los que antes figuraban, que era Héctor y Tito, Wisin Diendel, bueno ahorita ya todavía siguen, pero siempre estuvieron en tiraderas. Nosotros, Baby Rasty Gringo, fueron unas personas que fundaron prácticamente lo de la tiraera con Polaco y Lito, pero no porque nosotros empezamos la tiraera, nosotros estamos pendientes a las guerras que se formen dentro de género, ¿me entiendes? Entonces, la tiraera hay que tomarlo como, tú sabes, si te cae algo, si tú te tienes que defender, pues tú la utilizas, porque así como yo la utilicé, ¿me entiendes? A mí nunca me gustó estar en rivalidad con otra persona, pero cuando tú llegas el momento que te tienes que defender lo que tú chocas con una persona, pues tú se la escupas las canciones, ¿me entiendes? Así es como se bregaba en los 90, tú sabes, estoy entendido que más las tiraeras de hoy en día es por la red, ahora pues se atrevieron, tú sabes, con el corte, pues se atrevió a hacer una canción y mantener, como dicen todo el mundo por ahí, como si fuera un deporte, Porque así es como, pues prácticamente quieren llevar las tiraeras, ¿me entiendes? Los conflictos, para que no se vaya más allá, más a lo personal, ¿me entiendes? Pero que independientemente, nosotros no somos personas de apoyar la tiraera, ¿me entiendes? Aunque se nos dio el privilegio de ser de los primeros que guerrearon, ¿me entiendes? Y las guerras más personales que han tenido el género, ¿me entiendes? Los que vivieron esas guerras saben lo que yo estoy hablando, ¿me entiendes? Nada de eso fue ficticio, nada de eso, tú sabes, se mezcló mucho la calle también, ¿me entiendes? Porque pues prácticamente nosotros venimos de un sitio donde somos queridos, que es de las monjas, lo que era Gladiola, y son personas que se criaron con nosotros, ¿me entiendes? Nos vieron crecer, fueron nuestros primeros seguidores de nuestra música, ¿me entiendes? Porque pues obvio, dicen, Hacho, esos son los cantantes de mi barrio, papi, con eso nadie se mete. So que nosotros tuvimos muchos conflictos, ¿me entiendes? Controlar la calle, controlar todo, para que no se vaya mal a lo personal, tú sabes, era un poquito más difícil que las guerras de ahora, ¿me entiendes? No, es que le estoy quitando méritos para las guerras de ahora, porque obvio, yo no les recomiendo a nadie que resuelva las cosas con cantazos, ¿me entiendes? Pero si se van a tirar, pues que lo lleven musical. No mezcle las calles, lo único que yo puedo decir así de las tiraeras. ¿Tú, Samuel, quieres opinar algo al respecto? Bueno, a mí estoy de acuerdo con Rata 100%. Gringo no tira, gringo golpea. A eso yo iba a ir a... Siempre soñé como que las tiraderas, como que... Yo quiero pelear rápido. Yo siempre pensé, yo dije, ¿por qué en los tiempos de antes no había esto de las jaulas ahora, lo que ahora se conoce como las peleas? Sí, ¿verdad? No, como que las peleas esas como... Lo que pelea gordo. Ah, pero... UFC, eso. Fíjate, es como Kim Bo, sí. De esos que puño para acá, todas las artes marciales mezcladas. Yo dije, papi, yo siempre he soñado como que hacer como un ring de rapero, todos los que se tengan odio, meterlos ahí y si de verdad tiene sus pantalones en su sitio y si de verdad son bravos, como dice que son. Retalo, los reta y que estén tres meses, cuatro meses entrenando. Un ejemplo. Ah, pues yo voy a entrenar con Tito Trinidad. Ah, yo voy a entrenar con Coto. Ah, yo voy a entrenar con este tipo que es un duro. Papi, estás tres, seis meses entrenando y créeme que la gente pagaría mucho, mucho dinero por ver un pay per view o hacerlo por YouTube. Una cuenta. Créeme que la gente pagaría miles de dólares por tú querer ver un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando está el bochinche Arcángel y Kendo? Sí. Que desde donde lo vea le voy a meter una bofeta. Y tú ves una... Esa silla del frente costaría lo mismo que costaría una silla de la NBA al frente. Papi, yo pagaría dos mil, tres mil, cinco mil por verla de cerca. Entonces yo digo, el día que llegue eso, yo me apunto, yo voy de gratis, no me tienes que pagar. Un año, pero genial. Un año, pero genial.